Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este es su canal Raccoon28 y hoy, hoy tenemos más actividades en el deporte motor que es Automovilista 2, lo estamos introduciendo en lo que es el canal. Antes que nada, un sobrito chicos y chicas, gracias, muchas gracias por el apoyo, se agradece bastante, ya saben, un like, un comentario nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma y a poder seguir brindando este contenido que tanto les gustara. Y pues bueno, por ahí lo habían solicitado aventarnos una carrerilla aquí en Automovilista 2 y pues bueno, ya lo estuve calando, o sea, sí, ya lo tenía desde septiembrecillo, pero no lo había jugado así últimamente y ya dije, bueno, vamos a meter algo, vamos a darle gusto al público y pues bueno, de hecho probaré algo especial para empezar, que es una Copa Truck, según yo, basada en el calendario 2024 de la Copa Truck. Ya tenemos lo que es la, yo hice este torneo, está personalizado, según yo, la primera etapa es Campo Grande, la segunda Goiana, la tercera Londrina Largo, la cuarta Santa Cruz Do Soil, las cinco Interlagos, Stock Car Brasil, según lo que estuve viendo, creo que todas son largas, o las versiones completas, seis Cascabel, siete Santa Cruz Do Soil, que según yo se repite, aquí tenía otro nombre, pero me saqué la misma pista, entonces no sé, la octava Curvelo Largo y la novena que cerramos en Goiana. Está en una escala del 66% para que sean carreras de nueve minutos, bueno, vamos a ponerle que sean de diez. Ponemos el setenta. La destreza del rival está al cien, llega hasta ciento veinte, voy a ponerle al cien, más o menos por los niveles que estamos manejando nosotros, y pues bueno, estamos corriendo con un Iveco Estralis, vamos a iniciar, vámonos. Tenemos sesión de práctica, sesión de clasificación y sesión de carreras, son dos carreras por evento, entonces en realidad serían dieciocho carreras en todas las etapas. Ya estuve aquí practicando, ya estuve clasificando y según nuestras clasificaciones, por eso les digo, la misma dificultad del cien, clasificamos en sexto. Ya nada más nos falta conducir, mantenernos, mantenernos con vida en el grupo y tratar de avanzar, tratar de avanzar, hay poquillo a poquillo. Ok, la edición de la configuración está para seis vueltas, voy a poner lo que sea, según yo, que sea para ocho vueltas, porque hicimos uno con cuarenta y siete, sería como uno y medio en la vuelta, por dos vueltas, son tres minutos, son, serían dos, cuatro, seis vueltas en nueve minutos, serían como siete vueltas, vamos a ponerle que sean nueve vueltas, así, tal cual. Troxtor, lo voy a poner automático, pongo que pues lo pone automático, guardar en el mismo, que ya hemos estado guardando, Simón, Simón, ya si les gusta la serie, si les gusta que meta también más de automovilizados, ya saben, con un like, con un comentario y con el comentario que digan, síguele y prueba este, o puedes probar esto, probablemente lo probemos, quiero empezar. Pero tengo otra también, como en el International GP también lo tiene, tiene carreras de fórmula también y bueno, muchas otras cosas más, pero bueno, vámonos a conducir, vámonos a la carrera. Sí, ahí frena, 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 bien, 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 bien. El plan es quedarnos con, con el grupo. Claro, también haciendo nuestra, nuestra carrera. Tranquilo, amigo, tranquilo, no tienes espacio. Bien, conservamos el sexto. Vamos, vamos, vamos. Hola muchachos, aquí andamos, aquí andamos. Uy, uy, uy. Esos bloqueos. Se ve que probamos la, la tan, la tan famosa IA del Automovilista 2. Acaba de mencionar que, que esta pista no se nos da muy bien. Tuvimos varios, varios percances. Pero vaya que pelean entre ellos, eh. No tienes espacio, canal, no tienes espacio. Bien, subimos una posición. Ya saben, siempre, siempre nuestros objetivos son top 10, top 5 y luego top 3. Y luego podio. No sé si hacer, bueno, si se hace la serie, poder hacer la serie. Hacerla, por ejemplo, más larga la carrera. Y hacer una carrera por video. O las dos carreras de la etapa en el video. Tranquila, vamos con el grupo, vamos con el grupo. Joder, no me deja el interior. Pero aquí está el podio. Ay, Dios mío. Arrosito, arrosito. Aquí está el podio, aquí está el podio. Con estos dos muchachos. Quedan 6 minutos. Bien, ahí ya cambiaron de posición. A ver si tú me siguen peleando. A ver si tú me siguen peleando. Pero siguen peleando. Cambio de posición otra vez. Voy a pintearlo. Voy a pintearlo. Qué maniobra. Qué maniobra. Pero ya estamos en podio. Cabe mencionar que para la clasificatoria tuve que hacer uso de resbuffo. Porque... Porque sí me estaba quedando atrás. Vamos, vamos, queda 3 minutos. Me gustan los camiones. Porque tienes que darle vuelta con más. Pero con ganas. Vamos, nos alcanza que una vuelta en dos vueltas. Se siguen peleando. Está bueno, eh. O sea, a lo que he visto. Muy diferente a la inteligencia, o sea, abismal del Forza. Que en la primera vuelta, todos así medio torpecillos. Está bien, está bien. Van todos juntos, no hay problema. Pero ya en la segunda vuelta, como que se separan. Y cuando se separan, no, ya. Ya no hay competencia entre ellos al frente. Míralos, míralos, míralos. Aquí aprovechamos. Uf, 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 uf. Perdón, perdón. Me metí muy peor. ¿A dónde vas, carnal? ¿A dónde vas? Míralos, míralos. Uf, 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 uf. Ahora voy a pelearme con el primero. Vamos, vamos, vamos. Perdón, cara, perdón. Perdón, 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 perdón. Que se me baja, que se me baja. Discúltenme. Bien, se acabó el tiempo. Seis vueltas. Más o menos bien calculado. Perdón, 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 perdón. Segundo. Uf. Y la vuelta tranquila. Dios. Me encantan, me encantan los camiones. Me encantan. Espero que haya sido, que esté bien el calendario según, según mis investigaciones. Y si no, pues se puede cambiar. También igual. Este, este es un video de prueba. Ya que nos pedían, corren a ver si, a ver cuándo corres en el Automovilista 2. Un saludito, no regrets. Y pues aquí está, se vaya manera de empezar, ¿no? No sé qué tanto suba para 120. No lo sé. No sé si ya son dificultades más, más que realistas. A lo que me refiero es de que el 100% que sea la dificultad más difícil. O sea, tiempos de corredores profesionales. O sea, sí, sí me explico, ¿no? O sea, que sean tiempos ya de corredores profesionales el 100%. Y que el 110, 120, hasta el 120 que llegue, que sean tiempos aún más de corredores profesionales. Entonces, 100 estaría bien para nosotros. Tranquilo, amigo, tranquilo. Vuelta tranquila. También habría que ver, si les gusta la serie, ¿verdad? Si les gusta, pues la sigo subiendo y todo. Hacemos torneillos. Saluditos a todos. Saluditos a todos los que me han comentado también. Muchas gracias, muchas gracias. Y como les digo, o sea, si se hace, pues órale. Le seguimos. Y calamos también otros torneos. Le buscamos el tiempos para meterlo. Que lo principal ocupa ahorita lo que es el Forza Motorsport. Listo, aquí ya es automático. Ah, estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo bueno, estuvo buena la carrera. A ver, vamos a ver la repetición. Ahorita iríamos en segundo, en segunda posición. A ver, vamos a ver la repetición. Creo que estas se guardan, así automáticamente. ¿Cuál era? Quita esto, quita esto, quita esto. Así. Anda, primero. Ahí vamos. Ahí vamos, echando lámina. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y ahorita ya sigue la carrera número dos. Ahorita el video está quedando en 18 minutillos. Entonces, más o menos ahí está. Pues bueno, hacernos una ronda uno. Carrera uno, ronda uno, carrera dos. Ya veremos a ver cómo le hacemos. Si se arma. O sea, si les gusta la serie o no, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, compártanlo, comentenlo, suscribanse si les gusta. Y sin más, por el momento, no me queda más que darle las gracias por R.M. Les desean que estén bien. Y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.